Música Hombre sin renombre del cual no te identificarás No verás tus cínicas, miradas tan recíprocas Seguirás tu línea y eso es clave para anécdota O serás quien cederá para tu ira retógrada Somos vulnerables de las emociones más tóxicas Que turbe tan caótica, no congoje tu órbita Óptima voluntad para épocas inhóspitas Jando el alma indomita, despojando polémicas Se evitan las críticas de gente sin retórica Solidad en alma, causa implícita Táctica, rigor, ir más allá de lo que es ética Por lidiar industrias, vidas que vuelven explícitas Épicas, épicas, contra las clases tan bélicas Nadie va a derrumbar la pasión con que edificas Sé capaz de más por darte el gusto que esto implica Y no se das jamás ante ningún cosmopolita No me gusta la pregunta o mi te dudas Prefiero mantener la línea entre lo que me escuda y su presencia No haga falsa imagen de mi referencia Soy sorpresa en pie, nunca me la di de princesa Soy guerra, que se desata en conflicto no físico Tiempos críticos, te hablo de lo analítico No bélico, a veces se complica la existencia Y explícito es el odio que reseña tu demencia Sin competencia, sabes que no eres tú cuando flaqueas Si estuviste en el podio tantas veces o te marea a las alturas Mira como cae lo que cura Incrédulas palabras del hombre y su voz oscura Me tomo un respiro, una pausa y continúo Hermana, como que escribes tanto, tengo un cuaderno suertu La vida se lleva mi tiempo y no quiero perder tanto Asomaré a mi sombra todo lo que de pauta al llanto Si este es mi mundo, el de afuera está podrido en tanta mierda Saltar vaya a cansa, no caer en trampas pesas Saltamos claro, no hay color de rosa, más no tiemblo Me río de su mirada, comite juicio y no es ejemplo Si voy en el anhelo, compañero Hacerlo ser, tengo palabras, lo que quiero y al lado Con loco yo vi lo que es mi resultado Claro estoy de lo acierto y lo he callado Hace cuidado, preparado, con las niñas que he enganchao Aquí le pongo el chao, un pico que está escuchado Casi siempre en el pasado, con la guita y con la fea bailado Con el rap vamos un jao, música ya en casa, hijo de fomentao Ya que el padre mi recate, mi derrape en mi escabe Te voy a otro mundo sin que no me acabe Solo quiero que mi compa abogada Y el ton de bocado estabe En otras ciencias desde el tiempo que ponía y me cantabe La puerta, hablar antes que es un lengua gorda Veo viejo vaciando rimas que son cuerdas Y se puta, la mejor instancia oportuna Le damos pa'lante porque vida solo es una Somos vulnerables de las emociones más tóxicas Venga, 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 venga Aquí le pongo el chao Un negra, vamos La vida se lleva mi tiempo y no quiero perder tanto Venga, 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 venga Gracias.